¿Qué imaginás de la ferida y el último partido de San Luis? ¿El último contacto con la fiesta que le hicimos? Sí, creo que es un placer. Han creído el parecido con un jugador de la fiesta de Barcelona. Fue mucha gente y estoy feliz de que nos apoye. Así le decía a Mariana que el otro día Sergio Ramos fue a visitar a las jugadoras de la selección de España. ¿Me imaginás que venga a ver si? Le diga, hola, chicas. Sí, bueno, lo vimos ese día. Es una motivación muy linda para jugar en tour. Y bueno, porque nada, voy a correr a mes. Pocíatelo. Sí, sí, es un jugador del mundo. Bueno, gracias. Éxito. Sí, es amor. Gracias. 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 Gracias.